Estos encuentros son muy importantes por la cooperación y por la retroalimentación que se produce entre los profesores y directivos de los colegios en base a buenas experiencias o ideas que surgen de su propia labor y del encuentro cordial que se produce al conversar aquí. Bueno, la charla es de automatización con sistemas electroneumáticos y PLC. Hemos visto todo lo que son los beneficios, las ventajas de utilizar neumáticas en la industria. También el tema de seguridad para tanto los alumnos cuando trabajan en el laboratorio eléctrico para esos sistemas electroneumáticos. Es importante tener profesionales completos, es decir, todos los días hay algo nuevo que aprender, hay un proceso nuevo que optimizar. Por eso es importante conocer estos temas. Estamos esta tarde en el Centro de Formación Técnica BTR. Hemos tenido un día bastante interesante, bueno, en Seminario de Electrónica por la Fundación Iberra Zaval. Y estamos clausurando acá en el CFT de Maipú, en cual se realizan todo lo que es entrenamiento y práctica para que gente se capacite en aprender lo que es la red de HFC que maneja BTR. Los alumnos vienen para acá a certificarse y capacitarse para poder entregar un mejor servicio. Este seminario es una alegría poder realizarlo, poder tenerlo a todos, los colegas de diferentes colegios, de diferentes lugares y que puedan participar con nosotros también en el liceo y conocer nuestro liceo en la especialidad de electrónica. Muy bueno porque, por ejemplo, en elante nosotros compartimos todas las direcciones de correo, direcciones de teléfono con otros profesores de otras ciudades. La idea es que se formen como un nexo, como una tipo de red así de profesores del área para cualquier cosa, comunicarnos, compartir experiencias y mejorar la enseñanza a los chiquillos, a los alumnos. En el fondo ahí llega todo. Muy satisfactorio poder trabajar y venir a estos encuentros. Debido a que hay distintos colegios, podemos compartir las realidades que hay en cada uno de ellos. Y conocer estas empresas, por ejemplo. ¡Gracias!